Saludos, muy buenos días, saludos amigos, bienvenidos a esta versión de hoy jueves 9 de enero del 2020, por aquí por rumba 98.5 FM, que diga Joan Molina y que diga Carlos Núñez lo que ellos quieran, todo el mundo sabe que a las 8 arranca cancha entera, no hay que decirlo, y todo el mundo no sabe que a las 8 arranca cancha entera, 8 y 2, pero que es cierto mi hermano, buenos días Israel, buenos días a Isidro Labur también que está con nosotros, buen día Rafa, buen día Labur, buen día a todos los fiebruces que se mantienen siempre activos a través de las redes sociales y a las 8 de la mañana esperando que inicie su espacio exclusivo de baloncesto cancha entera, ya la gente del fan club de San Antonio me está tirando, me mandaron las fotos, estamos activos todo el mundo, porque estamos contentos y tú te retiraste del fan club, tú no te retiraste no, retiraste, y tengo 22 años cogiendo pelas no, porque oí un rumor por ahí de que tú estabas buscando equipo no, eso no va a pasar nunca yo soy un hombre, ¿cómo es Labur? de que apagó en este abuca que, tú estás loco va a seguir no, a coger malucha que es la que estoy cogiendo mira, vámonos de inmediato con los cumpleaños de hoy, hay un par de cumpleaños interesantes hoy está de cumpleaños en la NBA el jugador de menor estatura, Labur, atención porque yo sé que tú estás destapado como un tremendo analista ahora, ahorita Labur pone un programa de baloncesto se ha dado un estadístico el hombre ya el da, que él busca los estadios en Google Maps déjame ver donde está el estadio de Los Ángeles y le da para allá ahí no ah, bueno, si cabe mira Moxie Box Tyron Box era su nombre de pila Tyron Moxie Box Moxie era porque Moxie en inglés es como ratoncito entonces era su apodo un jugador de apenas 5 pies 3 pulgadas de estatura un donqueador no, ese era Moxie Bo no donqueaba no, Moxie Bo no donqueaba el que donqueaba era el otro vamos a hablar de eso más adelante pero Moxie Box 5'3 de estatura el que donqueaba tiene 5'9 ay ñe ñe 55 años cumple Moxie Box en el día de hoy tiene razón un egresado de Wake Forest Moxie Box que fue drafteado por Washington Bullets en el puesto número 12 señores usted usted que mide 5'7 5'6 5'8 5'4 todo el que estoy oyendo este programa era más grande que Moxie Box o es más grande que Moxie Box 5 pies ¿cuánto te pide la Bull? 5'11 ¿y usted Israel? eso no se dice pero dígalo yo mido 6'4 soy como las mujeres con la edad yo mido 6'4 usted debe tener como 5'6 5'7 como 5'6 5'8 5'8 se puso 2 de más está bien pero mucho más alto que Moxie Box y Moxie Box tuvo una carrera de 15 temporadas en la NBA con 5'3 de estatura de esas 15 temporadas 10 fueron con el equipo de Charlotte donde él hizo pareja con Alonso Morni Larry Johnson y ese grupo todo el mundo lo recuerda apareció en la película de Space Jam sí apareció en Space Jam porque era un tipo era un tipo que por su estatura era gracioso ese tipo de cosas jugó 2 temporadas con Golden State Warriors la gente no recuerda eso él jugó apenas una temporada con Washington el equipo que le seleccionó y 2 temporadas con los Raptors de Toronto antes de retirarse Moxie Box que en su carrera tuvo promedios de 7.7 puntos 2.6 rebotes 7.6 asistencias por juego eso era una cantidad de enorme para un jugador de esa estatura Moxie Box le dio un tapón ¿usted vio ese tapón? a Patrick Ewing un tapón a Patrick Ewing es famoso búsquelo en Youtube un tapón parecido al que le dio otro pequeño también a a Yao Ming a como se llamaba Nate Robinson sí a Yao Ming pero este Point Guard de 5.3 de estatura hoy está cumpliendo 55 años de edad otro que está cumpliendo años en el día de hoy es Michael Beasley Michael Beasley que el año pasado jugó para los Lakers y está dando tumbos por ahí Beasley que ha dado positivo como 4 veces como en 4 ligas diferentes a problemas de uso de drogas un jugador con talento un tipo súper talentoso te iba a decir un zurdo con muchísimo talento Beasley nació en el 89 y está cumpliendo nada más y nada menos que 31 años de edad jovencito fue a Kansas State a la Universidad de Kansas State y fue seleccionado en el puesto número 2 por Miami Heat en el draft del 2008 una carrera de 609 partidos en la NBA promediando 12.4 puntos 4.7 rebotes este año no está en la liga después de estar el año pasado con Los Ángeles Lakers donde diputó 26 partidos vámonos con la NBA pero antes Labur antes hay que decir antes de irnos a la NBA que Juan Miguel Suero porque hoy no vamos a hablar de básquet local mucho porque tenemos a Mayreni con NCAA y a Martín Lajara con la zona norte Juan Miguel Suero fue galardonado como ¿qué es esto? como el MVP de la zona este de la LNBP de México ganó el título de jugador más valioso de esa zona ahí ellos tienen como dos conferencias la zona este y la zona oeste él fue en la zona este el más destacado el más votado para el premio de MVP así que sigue acumulando lauros el nativo de Villajuana el menor de los hermanos Suero Juan Miguel Suero miembro de la selección nacional y yo pienso que debe ser un jugador importante ante el equipo de Canadá en esos partidos del 21 y el 24 del próximo mes de febrero así que felicidades a Juan Miguel y a toda su familia a doñas a mi amiga Cecilia a doña Soraya a su hermano Gerardo yo sé que esa familia a su papá Gerardo Suero Correa que es una familia bastante unida es una familia que que ha venido desde abajo luchando y ha llevado a estos muchachos a unos niveles extraordinarios mira el jugador que te mencionaba ahorita era Spot Webb Spot y Webb fue campeón de la competencia de Don Keo 5 o 6 de esta altura no 5 o 6 no vale como 5 o 6 no un poquito por un chismón 5 o 6 bueno él en la competencia de Don Keo en la competencia de Don Keo que se enfrentaron Dwayne Howard y Nate Robinson Nate Robinson se paró adelante de él y era grande y Nate Robinson tiene 5 o 8 si vamonos a la pausa y cuando no no hay pausa vamonos con la NBA